Bienvenido a mi canal, suscríbete y deja tus comentarios. Bienvenidos a la crieta del invocador. Treinta segundos para los súbditos. Listo para la batalla. Se han generado súbditos. Vamos. Listo para la batalla. Listo para la batalla. Listo para la batalla. Listo para la batalla. Me toca a mí. ¡Vamos! ¡Yo me encargo! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para la batalla! ¡Yo me encargo! ¡Sorpresa! ¡A ver! ¡Me toca! ¡Estoy listo! ¡Ellos no! ¡Viva! ¡Estoy listo para la batalla! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡No! ¡Aguento un enemigo! ¡Presa! ¡He vuelto! ¡No! 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 ¡No te viva! ¡Aguento un enemigo! Estoy listo. ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Listo para la batalla! ¡Listo para la batalla! ¡Listo para la batalla! ¡Oh, 29! ¡Listo para la batalla! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! Me toca mi corazón ¡Sangrieta! Estoy listo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo es la verdadera fuerza! ¡El revestimiento de torretas caerá pronto! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Listo para la batalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Sorpresa! ¡Gracias! 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 ¡Listo para la guerra! ¡Suscríbete! 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 ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Se ha marcado! ¡Yo me encargo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No me encargo. Estoy listo. Estoy listo para la batalla. Estoy muerto, Mariado. La batalla de Battle Fla. Estoy listo para la batalla. La batalla de Battle Fla. Capacito de Collection es un poco más rápido para la batalla. Está bien, Toby. Estaba criticando el jugador de Battle Fla. No tengowerkstellar el jugador de Battle Fla. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Maldito ha derribado una correta! ¡Traca sangrienta! Es una masacre. ¡Vamos! ¡Ha derribado una torreta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!